¡Gracias por ver el video! Los controles e intuir la incertidumbre que pueden generar esos balones directos, esos balones a la espalda y creo que hemos estado muy bien en ambas partes, que era difícil. La primera quizá más cómoda porque teníamos el viento a favor, lo hemos aprovechado en disparos desde la frontal que han generado peligro y hemos sido superiores al rival en llegadas, finalizaciones y ocasiones, pero era más difícil aún la segunda parte superarle al rival en ese aspecto y por el tema del viento en contra porque dificultaba el que pudiéramos llegar al rival. Porque cualquier balón largo, cualquier pase, lo frenaba el viento y así el equipo ha sido capaz de superar también en todos esos aspectos al Cádiz. Es verdad que ellos han tenido alguna ocasión, sobre todo a la contra, casi todas ellas, pero bueno, no hemos sufrido en demasía, incluso al final hemos tenido ocasiones suficientes como para merecer la victoria. Vamos con ese doble sabor, contento por la actitud, por el juego y por la adaptación del equipo que sigue mejorando tanto a nivel de conducta como de puntuación fuera de casa y nos vamos con ese sabor quizá agridulce de solamente habernos llevado un punto. ¿Pero qué valoración se hace de ese punto teniendo en cuenta que ya el equipo suma cinco partidos seguidos sin perder, Antequera y Dombrito han perdido y se le saca un puntito más a esa posición de play-out? Entiendo que no sé si la valoración del punto también en ese sentido es positiva. Bueno, sí, a nivel clasificatorio y general, pues bueno, también si los demás resultados se han dado favorables a día de hoy, pues bueno, un punto más que sacamos a la mayoría de los que están por detrás, ¿no? Y siempre eso da más valor al punto conseguido, pero bueno, también tenemos ganas de que por una vez se nos sea justo el fútbol y bueno, tantas veces que somos superiores rivales que se convierta en victoria. No nos vayamos solamente con las sensaciones positivas, que sí, que está muy bien y que vamos a insistir en ello, pero bueno, que esperamos que el fútbol dentro de poco, desde ya, nos dé lo que tantas veces merecemos como ha sido el partido de hoy, ¿no? O el último fuera de casa, en Ceuta, ¿no? Que domina durante muchas facetas o momentos del juego, genera llegadas, genera finalizaciones, tiene ocasiones, bueno, y por una cuestión u otra pues no termina de entrar a la pelotita dentro de la red. Nos queda insistir en ello, mantener esa línea, porque es el camino que nos va a llevar a conseguirlo. Las lesiones que tiene Marcelo y si Bello tiene algo o verá solamente a suerte. Sí, quizás sea el aspecto más negativo, bueno, sobre todo el aspecto más negativo es de Marcelo, ¿no? La verdad que nos preocupa porque es la misma rodilla que tenía, fastidiada, y no tiene buenas sensaciones, entonces, bueno, va a haber que esperar evidentemente a las pruebas, pero bueno, no nos queremos anticipar, pero está bastante fastidiado, es normal, y nos toca, bueno, apoyarle, tener esperanza de que solamente sea un susto y que, bueno, que no vaya más a preocupar a nosotros. Yo lo hemos hablado muchas veces, Marcelo, no solamente lo que nos da a nivel deportivo, a nivel competitivo, sino lo que transmita al grupo, al equipo, que es capaz de contagiar al resto. Por eso sí nos preocupa, ¿no? Y nada, Bello solamente son una sobrecarga del esfuerzo tan grande que ha hecho hoy, que viene haciendo durante partidos anteriores de manera tan regular, que es también para quitarse el sombrero ante nuestro capitán, con la edad que tiene, sigue siendo también un ejemplo para todos, y bueno, para la semana que viene, pues ya también tendremos en cuenta la baja de Alberto Durán, que cumple el ciclo de Quinta Amarilla en la última jugada, que fue la que se llevó la tarjeta. El tema de la afición, José, también, ya lo hablamos en la pega, es impresionante y no ha parado animando el partido. Bueno, yo creo que ha sido un ejemplo de lo que es el ejercismo y lo que viene a ser en el futuro, ¿no? Hoy aquí, ante el filial del Cádiz, pues tener este ambiente y este apoyo incondicional y que nos premie o nos dé el premio de salvación por el esfuerzo, pese a no haber conseguido victoria, bueno, es un reconocimiento de nuestra gente que también nos está mostrando cuál es el camino que quiere que sigamos, ¿no? El dejarnos todo en el campo, el ir a por los partidos del minuto uno hasta el final y no dejar nada por el camino. ¡Gracias!